Buenas tardes, mucho gusto. Tenemos aquí una lata de arvejas, que no se vea la marca, bueno, ya se ve. Tenemos aquí un abridor profesional, ¿sabéis que un poco le acabo de la cosa? Un abridor tradicional, quise decir. Y esto, esto, que yo compré esto, como ven, que se supone que es un abrelatas. Es verdad, no costó mucho, pero si hubiera costado un peso, es caro, si no funciona, ¿se entiende? Bueno, vamos a la demostración práctica, Juanita, por favor. Se supone que esta ruedita engancha acá, esto perfora, entonces yo recuerdo que estos abrelatas eran fantásticos, en mi niñez, yo abría desde muy pequeño abrelatas. Hace un milenio más o menos. Y ahora, fíjense usted que yo aprieto y zafa, ¿ven? Pongo ahí y zafa. Zafa, ok, zafa. A mi cara, por favor, camarón, zafa. Retiene ser porque es algo deformado, mucha papada. Zafa, zafa, zafa. Y lo hago una vez y zafa. Y lo hago otra vez y zafa, y zafa, y vuelve a zafar este aparatito. Pero bueno, 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 hay evolución humana. Ahora, adaptémonos al hecho, adaptémonos al hecho de que, bueno, puede haber, está un poquito malísimo. Entonces, inclinemos, inclinemos de manera tal que uno, y zafa, zafa igual, no importa. O sea, inclinémoslo más. Ahí está. Zafó. ¿Cómo hago para perforar esta chapita con este piquito si esta ruedita de mierda zafa? ¿Cómo mierda hago entonces? Eso es lo que yo le preguntaría al fabricante. Porque esto lo traen de China. Al chino de mierda que fabrica esto, y que lo vende por una miseria seguramente. Y lo trae un señor de allá de Vicente López, que se llama, no me acuerdo ahora el nombre, lo importa, y le pone como nombre Carol. Abre latas Carol, ¿no? Y entonces, ven, fíjense, observen, ven, zafa, ven, por más que lo pongo yo y le hago fuerza, y lo voy a lograr, yo sé que voy a lograr perforarlo. Ahí abrió, ahí logré, ahí logré. Ahí, por fin, ven, pero zafa, 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 y uno se queda con el abrilata en la mano, por más que apreté bien fuerte acá, y no abrió un carajo, como podrán ver, no abrió un carajo, no abrió un carajo, ven, apenita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar el abrilata tradicional, y con el abrilata tradicional uno puede abrir, tarda el doble, el triple, pero uno puede manualmente, y si no, uno lo abre con una cuchilla. Y va a ser siempre mejor que abrirlo con esta mierda que traen de China. Esta mierda que me costó 36 pesos, está bien, no es mucho. No es mucho, pero es carísimo porque no funciona, no anda. ¿Se entiende? Entonces, vamos a proceder a la segunda etapa. Corte, por favor. Corte, por favor.